Se acerca Nakamas peligrosamente un capítulo que va a cambiar toda la historia de One Piece, que va a ser un antes y un después, el número 997. Se aproxima Nakamas el capítulo número 1000, que bueno, lo digo como si fuera a ser el siguiente y todavía quedan pues 10 capítulos. Pero está más cerca que cuando estaba el capítulo 200, ¿no? Así que Nakamas dejadme en paz. Y si ha habido una pregunta en concreto que lleva circulando por mi canal, por el YouTube morado en el chat, por privado de Instagram, de Twitter, si hay una pregunta que está por todos los laos, Nakamas, esa es... ¡Quinto! ¿Qué crees que pasará en el capítulo número 1000? Y me cago en Dios que no pueden pasar cosas ni nada. Entonces he decidido, Nakamas, hacer algo que creo que puede ser muy interesante para vosotros. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo debatiño. Los debates en este canal funcionan de una manera muy sencilla y ya yo creo que todo el mundo la sabéis. Y es básicamente que yo voy a Twitter, pongo ahí un tuit, vosotros me contestáis con vuestra opinión sobre ese tuit, pues porque es una pregunta, algo que da para debatir. Y entonces va después el tito quinto, agarra algunas de esas respuestas y las escupe aquí en este tipo de videitos. Que por cierto, si queréis ver todas las respuestas, o bueno, más respuestas aparte de las que aparecen en este vídeo, en la descripción tendréis el enlace al tuit. También recordaros, Nakamas, que ahí abajo tenéis un botón precioso de suscripción. Estamos ya cerquita de llegar a los 115.000 Nakamas y la verdad es que me molaría que llegásemos a raíz de este vídeo. Así que, Nakamas, dadle ahí apoyo al botón de suscripción y que empiece a arder todo. Todo este debate, Nakamas, inicia a raíz del tuit que he puesto hoy a la mañana, que es el siguiente. Nakamas, vamos a hacer un debate de un tema que me preguntáis muchísimo. ¿Qué sucesos creéis que se pueden dar en el tan esperado capítulo número 1000? Tres ceros, eh. Me cago en la puta. Y estrena este vídeo M24 con su respuesta. Yo creo que nos revelarán algo muy importante como los planes de Barba Negra o lo que sucedió en el reverie. O si no, es eso, puede que aparezca alguien importante en Wano. Bueno, yo lo del tema de aparecer alguien importante en Wano lo veo bien, pero no para el capítulo 1000. Algo que pecáis muchos de los Nakamas en las respuestas que vamos a ir leyendo, o bueno, o las que ni he puesto, pero que hay un montón. Estáis pecando muchos de decir que en el capítulo 1000 puede ser que si Luffy derrotea Kaido, que si aparezca alguien súper importante en Wano, que muera algún vaina roja. Y claro, esas cosas tienen sentido a lo largo de Wano, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Y es que el capítulo 1000 está a la vuelta de la esquina. O sea, en 10 capítulos no va a acabar Wano. En 10 capítulos Luffy no va a derrotar a Kaido. En 10 capítulos, que muera un vaina roja. Bueno, eso sí que puede ser para dar un poco de dramatismo. Pero hay muchas cosas. Por ejemplo, que aparezca alguien. ¿Quién podría aparecer en Wano que sería algo súper revulsivo? Sanks. Sin embargo, yo no veo a Sanks apareciendo en 10 capítulos. Dentro de 10 capítulos en Wano. Yo lo veo más tirando para el final del arco. Sin embargo, las cositas que mencionas de los planes de Barba Negra, de Kurohige, de qué puede suceder en el Reverie. Yo ese tipo de cosas sí que las veo más posibles. Porque al final, yo si algo he ido insistiendo durante estos días y durante estas semanas de lo que yo creo que pueda ser en el capítulo 1000, es que tenemos que tener en cuenta que va a ser un capítulo que va a afectar a toda la serie. O debería afectar a toda la serie. Porque no es el capítulo número 1000 del arco de Wano. Es el capítulo número 1000 de toda una historia como es One Piece, que lleva casi 24 años ya en emisión. Entonces, sí que creo que pasen cositas en Wano, pero para mí, sinceramente, la gran mayoría de las noticias gordas van a estar fuera de este. Que se corte Wano y nos vuelvan a mostrar algo del Reverie con una revelación muy importante. No hay muchas bases para pensar en esto, pero como llevamos ya desde el flashback de Odense y nada del Reverie, creo que sería un buen momento ideal para saber, por ejemplo, qué pasó con Vivi. Estoy bastante de acuerdo. Sí que creo que puede ser un buen momento para saber qué ha pasado con Vivi, con Sabo también, que es una persona que sabemos que ha pasado algo con él, pero no sabemos si es que ha muerto, si es que se lo han llevado preso en Pendown, si es que ha desaparecido. Entonces, con las cosas que me estaba refiriendo a la respuesta anterior, de noticias que pueden pasar fuera del mundo, muchas de ellas sí que estarán enfocadas en el Reverie, o yo creo que es lo necesario, porque al final fue un pequeño arco de 4 o 5 capítulos súper intensos que no nos resolvió ninguna duda, solamente nos abrió más. Y son dudas que realmente, en el tiempo en el que estamos, de Wano, esas dudas ya han sido resueltas, porque el Reverie ha sido hace dos semanas, más o menos. Entonces ya se sabe definitivamente qué ha pasado con Sabo, se sabe con Vivi qué es lo que ha pasado, el resultado de los revolucionarios, Uyitora y Grimbulk andaban por ahí, todo eso ya ha sucedido hace rato, y es muy posible también que Barba Negra, Kurohige, ya haya decidido actuar sobre esa noticia que vimos que estuvo leyendo, que decía que tenían que ir a por algo antes de que cualquier otra persona robase esa cosa, que ellos tenían que ser los que la consiguieran. No sabemos si hablan de la posible Mera Mera no Mi, de una hipotética muerte de Sabo, si estamos hablando de un Poneglyph, del Tesoro Nacional de Marelloa, un misterio, pero desde luego eso también va a estar ya resuelto, y creo que es algo que deberíamos enterarnos en ese capítulo 1000, en la review completa que van a pegar. Sin embargo, algo que tú comentas también es que se corte Wano y nos enseñen del resto. Yo creo que en Wano también vamos a ver cositas. Super Red comenta una cosilla muy interesante, y dice lo siguiente, el capítulo 1 empezó con Goldie Roger, el 100 con Monkey D. Dragon, el 500 con Rayleigh, así que con este patrón de personajes súper importantes, estoy esperando la introducción de Rox D. Shebeck en un flashback de Kaido o una silueta de Joy Boy. Pues mira, ahí sí que podría darte la razón en que Oda, bueno, no sabemos si lo ha hecho intencionadamente o no, yo me imagino que sí, en el capítulo 1, bueno, introducción, pues el rey de los piratas, obviamente. En el 100 vimos Monkey D. Dragon, un D, que además es el padre de Luffy y líder de la organización de las más importantes del mundo. En el 500 salió Rayleigh, el vicecapitán de los piratas de Roger. Entonces en el número 1000, sí que siguiendo este patrón, podría aparecer alguien también de una envergadura muy importante en lo que es en el mundo histórico de One Piece, como pueda ser Joy Boy, como pueda ser Rox D. Shebeck o el que yo creo que más posibilidades tiene, Im. Sin embargo, no creo que veamos a Im de una manera 100% presentada, no lo descarto tampoco, pero yo creo que eso va a ir más reservado a la recta final final de One Piece. Es decir, cuando Luffy ya esté a nada de enfrentarse a Im, ahí será cuando descubramos su silueta, su identidad, quién es realmente Im. Sin embargo, en el número 1000, sí que podemos saber algo más de Im, sin que se nos termine de revelar cositas, o como tú has mencionado, el propio Rox D. Shebeck o incluso Joy Boy, dos personas que estarían al nivel de lo que estamos esperando, desde luego, de un capítulo 1000. Joy Boy, el que posiblemente inició todo el proyecto de One Piece, y Rox D. Shebeck, el antiguo Kurohige que enfrentó mano a mano contra Roger y Gar, o sea, una puñetera leyenda también. Si Oda nos da un capítulo de 40 páginas, yo tranquilo. Hombre, a ver, Oda no es mucho de hacer capítulos especialmente largos, como a modo de especial, quitando el primer capítulo, que sí que es bastante largo, los demás no suelen serlo. Entonces, no creo que por el hecho de 7000 lo haga. Lo que sí que creo que vamos a ver casi seguro es un coloreado, un color spread, de estos que suele poner como portada, donde estoy segurísimo que Oda, aunque no nos demos cuenta ninguno y no veamos absolutamente nada, Oda nos va a dejar una pista gordísima de algo, o algo del siglo vacío, algo de las armas ancestrales, algo de qué es el One Piece. Cualquier cosa, Nakamas, yo estoy seguro de que Oda en el número 1000 va a hacer un coloreado y nos va a dejar alguna pista terriblemente gorda de algo. De algo, no de cuarta marcha Luffy, Snake Man, Tiger Man, Dragon Man, no, 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 algo gordo de la serie en general. Haki Arts comenta, creo que el capítulo 1000 puede marcar el inicio del final de One Piece donde muera un personaje importante que desencadene la gran guerra que anunció en su última entrevista. Esa última gran guerra todavía lo veo un poco lejano, igual mi percepción es errónea, pero yo veo un poco lejano todavía que en el capítulo 1000 nazca ese desencadenante. Yo creo que el capítulo 1000 sí que vamos a tener de nuevo más preguntas nuevas a respuestas de preguntas antiguas como fue el arco del Reveria donde parecía que se nos iban a resolver dudas y Oda solo nos abrió más. Pues a mí me da que en el capítulo 1000 van a pasar cositas así y no creo que haya un desencadenante para la guerra final. Sin embargo, sí que puede ser que haya algo que nos deje abierto a más preguntas y a más teorías de dónde sí que podamos sacar un futuro desencadenante de esa guerra. Se revelará que caiga los cuisos. Pues yo creo que igual no pasa nada. Otro capítulo más. Si pasa eso, Nakamas me vuelvo a decolorar el pelo. Prometido. Si realmente no pasa nada especial, que a ver, que luego eso es subjetivo, pero bueno, creo que puede haber un criterio medio, ¿no? De decir si pasa algo especialmente importante o no. Si no pasa absolutamente nada y es un capítulo más del montón, yo me comprometo ahora mismo a desteñirme el pelo otra vez. Yermo Voz Mediano dice, Tengo dos ideas. Podría producirse fuera del arco de Wano y podría revelar información sobre el misterio de Sabo, información del reverie o algo muchísimo más sorprendente o dentro del propio arco de Wano que Luffy le dé el primer golpe que haga daño a Big Mom o Kai. Eso del primer golpe yo no lo veo como apto digamos para el capítulo 1000. ¿Vale? O sea, yo es que el capítulo 1000 lo estoy enfocando muchísimo más a niveles generales de la historia donde sí que podemos ver algo de Wano pero eso que veamos de Wano también va a ser a nivel de historia, no a nivel de acción como tal. Por eso a mí me está oliendo mucho a que el fin de este tercer acto de Wano en el que estamos ahora que se supone que lo va a dividir en cinco actos pues el fin de este tercer acto puede ser que sea en el 999 de tal manera que en el capítulo 1000 Oda tendría ya como ese comodín esa ventaja para no estar obligado a volver a entrar en el arco de Wano y en el cuarto acto y poder hacer ese capítulo de por medio entre tercer y cuarto acto que sería el número 1000 donde nos pegaría lo que estoy bien a insistir la review completa del mundo donde de repente nos encontraremos a Kurohige yo que sé en Whole Cake robando el Road Pony Clip de Big Mom o de repente frente a Shanks que no sabemos cómo cojones han acabado uno enfrente del otro luego veremos tal vez algo herosa y frente a Im otra vez hablando de algún tema importante respuestas de Shabo y de Vivi tras el reverie algo de Wano podemos ver pero yo creo que a nivel histórico y no a nivel de acción como he mencionado antes es decir yo creo que Oda puede utilizar ese capítulo 1000 para enseñarnos un poco la situación real del mundo de One Piece ahora mismo y darnos pie a aún más preguntas respuestas segurísimo que no Nakamas eso lo tenemos clarísimo todos está claro la canonización del quinto filósofo suerte hombre suerte y nada más Nakamasuelis hasta aquí llegaría este debatínium espero que os haya gustado mucho las ideas de los Nakamas repito en la descripción tenéis el enlace al tweet porque hay muchísimas más respuestas pues que os pueden interesar algunas podéis participar y poner vuestro tweet o lo que sea Nakamas y también os recuerdo la suscripción ahí debajo en el botón de suscribirse que como os he mencionado antes os lo agradecería muchísimo Nakamas muchísimo por lo demás Nakamas también atentos estos días a mi youtube morado porque habrá los directos clásicos de siempre pues viendo los capítulos de One Piece viendo el anime de One Piece hablando en directo y posiblemente la semana que viene una entrevista muy interesante a un fan de One Piece que no es famoso por One Piece pero es bastante famoso así que el youtube morado ahí debajo también lo tendréis muchísimas gracias por todo Nakamas un saludo y hasta el próximo video un saludo y